Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo De tus rarezas, pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Ya estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi rey y su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Gracias Me miras diferente Me abrazas y no siento tu dolor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la razón Siempre tienes la razón Tú Me invito de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Oh, de nuestros tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete Que nuestra vida Que nuestra vida y más jamás se voy a dar Así que corre como siempre No diré sin ti, lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo Conmigo Y lo que podía Pero a media vuelta se quedó Mi corazón Tú Tú Libre todo de siempre, tan repetido Ya no No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete Toma todo lo que quieras, pero vete Tú 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 El perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, te lo voy a dar Que mi ser y mi paz jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está detrás Así que corre como siempre que estoy detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Muchísimas gracias What would I do without your sweet mouth Don't be in and you're kicking me out Got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful night Among your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me But I'll be alright You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me Give my all to you You're my end and my beginning Even when I'm losing my mind Cause I'll give you all of me Cause I'll give you all of me And you'll give me all of you How many times do I have to tell you Even when you're crying you're beautiful too You're what is beating you down I'm around through every move You're my downfall, you're my muse My world is destruction, my rhythm and blues I can't stop singing, we're dreaming in my head for you My head's under water, but I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me Give my all to you You're my end and my beginning Even when I'm losing my mind Cause I'll give you all of me And you'll give me all of you You'll give me all of you Oh, give me all of you Two girls on the table We're both showing hurt Risky that also is hurt Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all of you Give your all to me Give my all to you You're my end and my beginning Even when I'm losing my mind Cause I'll give you all of me And you'll give me all of you And you'll give me all of you Oh, 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 oh Él vino a buscarme y ahí lo supe Me dijo son tantas las que ya tuve No puedo soltarte, no seas tan cruel Mi papá me dijo que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo, él cambiaría mi mundo Y ya no puedo más Y es que me duele mucho decir adiós Vi clara su actitud Desde aquella noche azul Pero me faltas tú Mi papá me dijo que malo es él Que más pueda ser Uh, 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 uh Y él supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Y ya no puedo más Uh, 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 uh Y es que me duele mucho Decir adiós Oh, na, 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 na Habana, oh, na, na Habumahari sin Habana, oh, na, na He took me back to Israel Na, 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 na Mahari sin Habana Mahari sin Habana Habana, oh, na, na Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos